No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. Camino siempre con la mirada aberta, los oídos bien atentos para lo que suceda, con actitud de pocos amigos, no porque no los quieras, sino porque secretivos. Que quien tiene el derecho de molestar mi atar, si voy solo este es mi viaje, déjame de molestar. No intentes acalar, que yo solo veo un machito, y a tiempos como tú sabes que no los necesito. No estoy buscando que seas mi compañía, quien tiene lo mismo, que no es solo con la amiga, yo estoy aquí. Para tu pretensión, me avisto como yo quiera, no me importa tu opinión, es lo que hay más piropos. Por eso los no me importan, para tus estupideces, mejor cierran la boca. De tu violencia no culpes a mi ropa, el que limpia el cuerpo no te chiva y yo te toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. Sé bien que te buscaron para creer que es muy normal, hostigarme y acosarme, día y noche a caminar. Por eso vengo a reclamar nuestro lugar en la calle. El acoso callejero no es piropo, así que pare. No apena tu sentido común, pues está nulo, no te diré que pienses en tu madre. Pues es seguro que ni con ella serás capaz de ser consciente. Si piensas que tu acoso es un acto inocente, sabía que te justificarás con mi apariencia. Pero a mí me enseñaron que todo acto tiene respuestas. Eso no lo aprendí, ni la casa ni la escuela lo aprendí. Hay que dar que limpiar con tu violencia. En una sociedad que crea que soles en potencia, resulta que si me toco yo soy la loca. Muy bienes vos van a acabar con mi paciencia, que no te sigo a nosotros ver, la coma nos toca. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, no quiero tu piropo, no quiero tu respeto, libres y vivas nos queremos. Libres y vivas, en la casa, en la calle, en todas partes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina